No me voy a despedir sin antes pedirles a ustedes los medios de comunicación que transmitan todo esto a los oyentes y a todos los seguidores del ciclismo los desastres que hemos estado viviendo por culpa de los coches, de los vehículos que no respetan al ciclismo, al ciclista. Ayer nuevamente han habido muertos en la carretera, hemos tenido ese dolor de escarpón y que se nos lo han llevado y que fue un gran amigo y nos ha dejado un vacío en el corazón de poder enviar este mensaje a todos estos conductores y a todas estas personas que nos han hecho daño y que nos respeten en las carreteras que así como ellos trabajan nosotros también en nuestro trabajo y hacemos un trabajo que es para brindarle alegría a mucha gente y es muy triste seguir viendo que no se hace nada por esto que está pasando ahora mismo como gente ebria, borrachos, drogados y gente imprudente que no respeta a los ciclistas y esto pues para todo el mundo que sería importante por parte de ustedes los periodistas que nos ayuden a nosotros por la seguridad de todos. Muchas gracias. Yo creo que hay que hacer entre todos una campaña de sensibilización, de respeto al ciclista, del metro y medio que hay que sobrepasar al ciclista, algunas campañas con vallas publicitarias o en ustedes mismos en sus periódicos, revistas, redes sociales, televisiones que nos ayuden para poner allí que lo vea el televidente y todos los que quieren este deporte y los que no y los que tampoco lo ven pero por lo menos que se transmita eso, el respeto al ciclista. Bueno, si en realidad... Tampoco son tantos como podría ser si vemos la cantidad de corredores, el porcentaje de todos los países, tampoco somos tantos, lo que pasa que los que estamos, pues es verdad que sí estamos brillando de buena manera y pienso que es una buena época que le ha tocado al ciclismo colombiano. Yo creo que viene por generaciones y esta generación que ha salido, pues ha salido buena. Esperamos que se siga cultivando y se pueda seguir trabajando para que siga esa proyección que nosotros llevamos y que vamos a ir dejando para que no se acabe. Y eso tiene que haber mucho trabajo por parte de todos los implicados del ciclismo. Muchas veces nuevamente sacamos el pecho con orgullo porque esto estamos haciendo en el ciclismo y realmente nosotros hemos salido prácticamente solos y estamos brillando aquí solos. No por una proyección que se hizo ni que se esté haciendo todavía. Algo se está haciendo en muy pocos sitios, pero bueno, esperamos que poco a poco se tome conciencia y se trabaje mucho más por el ciclismo para que no se acabe el ciclismo colombiano.